esta universidad de la mar me voy a permitir presentar un documental corto, un extracto de unos 26 minutos donde encierro sobre un barco, la Marigalanto de Santa María de Colón que también hicimos en México para resucitar aquella que se hundió en Haití en 1492 sobre ella evoco todos los proyectos o algunos, todavía faltan los últimos realizados que no están en este documental para que tengan una idea de lo que es la mar que nace todo de una balsa la balsa guancabirca la balsa manteña una cultura marinera digna de saberse y que a través del mundo a través de conferencias, de documentales exitosos, premiados de libros hemos transmitido alrededor del mundo donde se han producido cuatro museos dos en España uno en Australia y otro en México todo, todo nacido de las balsas manteñas y guancabircas este museo este documental les muestra un poquito el movimiento y los sueños sobre un hombre que creyó en la mar y lo que de ella se podía derivar les prepara un poquito como gente que estudia las cosas de la mar a lo que más tarde con mucho gusto les leeré como conferencia por lo tanto en primer lugar sobre la mar y galante vamos a concebir una serie de sueños que nos lleve de un lugar a otro siempre buscando la ciencia la historia y la paz y la paz que nos lleve boz y la paz que nos lleve a la paz y luego a la paz y luego va a la paz y luego hasta abajo las zonas comienza y luego ok dud lay La mar es una cuna donde los hombres mecen y filtran dudas para luego sentir la alegría y la fuerza de Dios. La mar es una cuna donde los hombres mecen y filtran dudas para luego sentir la alegría y la fuerza de Dios. La mar es una cuna donde los hombres mecen y filtros como visionarios y triunfadores. Es pues la historia de una idea de unos hombres y sus barcos que en 30 años de navegación han cruzado los mares del mundo en viajes de paz y buena monedad. Recordando con esto que cuando realmente nos lo proponemos es posible hacer realidad los sueños. La mar y garante, a diferencia de otros proyectos, no es un experimento de sobrevivencia. La mar y garante es el vehículo de una idea. El nombre de este proyecto es Mar, Hombre y Paz. Una especie de cruzada marítima por la paz a través de la estela de los grandes navegantes. La tarea de construir un barco como la mar y garante, con tan solo un puñado de simpatizantes, parecía verdaderamente algo irreal. Imposible. Las dificultades fueron enormes. Sin embargo, Vidal y sus compañeros encontraron el apoyo suficiente para comenzar. Empezó entonces la segunda dificultad. ¿Quién sería capaz de construir, sin referencias históricas precisas, un barco de madera que evocara a la Santa María? Nao del siglo XV, propiedad del cántabro Juan de la Cosa, y buque capitán de Colón en la expedición que se topó con la América. El valor y la sagacidad de los grandes navegantes son especial inspiración de este proyecto. Y así comienzan los trabajos. Llega la madera nueva y con ella retornan los sueños. La imaginación que pronto se volverá realidad. Con el esfuerzo de los dientros carpinteros, la mar y garante nace. Primero la guilla, después las cuadernas. Pantejares, buzardas. El barco comienza a tomar forma. Las jornadas de trabajo son de una intensidad exhaustiva. El corazón de los carpinteros alvaradeños se volvió en apoyo incoindicional al proyecto. Desde el principio, los tripulantes se sumaron a los obreros y en la construcción pasaron su primera prueba de fuego. La mar y garante toca en agua por primera vez. El pueblo de Alvarado está ahí para testiguarlo. El pueblo de Alvarado está ahí para ver la bienvenida y el adiós a Vidal y a la tripulación. Todos participan de la alegría de ver una ilusión realizada. La mar y garante se aleja del puerto de Veracruz para poner proa por primera vez al anchos horizonte marino. La mar y garante se aleja del puerto de Veracruz para poner proa por primera vez al año. El puerto de Veracruz se hace presente. Por la radio se recibe un comunicado de la cercanía de una galería. Vientos rápidos provenientes del polvo norte. La mar se embarcó la repentinamente. Y se alzan olas gigantescas que al llegar por la banda provocan serios balanceos. La galerna llega súbitamente y la maniobra de velas, bajo la furia de los elementos, hermana a los tripulantes. Los fuertes vientos llegan por copa imprimiendo la intensidad a la paralela. La peor parte de la tormenta llega por la noche. Después de ocho días de vientos huracanados, amanece por fin. La tormenta helada dejó sus huellas. La mar es ahora un estanque de aceite helado. La mar y garante parece congelada también. La temperatura es de 5 grados centígrados bajo cero. La quietud es total, así como la fatiga. Pronto la alegría habría de volver como siempre. Pues el calor del corazón derrite cualquier temperatura. La vida es y debe ser alegría, sea cual fuera la circunstancia. Pues Dios es alegría. Y tan altivo, recuerda un momento de su primera expedición en balsa, allá en el Ecuador. Tres hombres nos habíamos trasladado hasta Bayaquil, Ecuador, para dar comienzo a nuestro sueño marinero a bordo de una balsa primitiva, con el fin de demostrar la posibilidad de sobrevivencia del hombre en la mar como náufrago y su convivencia pacífica como seres pensantes que somos, así como demostrar la navegación técnica precolombina como medio de transporte, padre de una navegación, reconstruiríamos una balsa que nos llevaría, según nosotros, hasta Australia. La fantasía se tornaba irregular. Sin embargo, esta sería auténticamente amarga comprobar que los trombos se unían más y más cada día a lo largo de 143 que estaríamos en la mar. Los últimos ocho días navegaríamos hundidos prácticamente al punto de que los peces y tiburones nadaban por encima de la balsa. Nuestras soluciones también se hundían y con ello nuestras vidas. Unos ángeles llamados radioaficionados nos sacaron milagrosamente en el último instante, conduciendo un barco hasta nuestra casi imposible posición. La rueda marina tuvimos que quemar y destruir la balsa que flotaba entre los almas para evitar una probable comisión con algún barco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! El silencio duró 5 días. Solo las primeras horas se pudieron filmar. En la última noche, la Guayaquil chocó con una recibe subparido. De milagro pudieron salvarse. La tormenta disminuía y todos empezaban a relajarse cuando Gastón informó que faltaba una balsa. Mirando hacia el horizonte, no se veían señales de Namununaba. Y tal vez trató de comunicarse con la balsa por radio, inútilmente. Con Marc Morena, en Namununaba, estaban Fernando Robichaud, Aníbal Guevara y Tom Wall. No era justo perder una balsa después de haber recorrido tres cuartas partes del océano. Gritaronaba por radio con los aficionados, los cuales repetían su posición por si Namununaba podía oírlos. El tiempo pasó lentamente. Pero no podían hacer nada, más que maniobrar la corriente y esperar. En los días siguientes, los tiburones nadaban alrededor constantemente. Nadie necesitaba preguntar para saber lo que pensaban los otros. Al octavo día, la moral estaba apuntada. Si no aparecía pronto Namununaba, tendrían que poseír solos. De pronto, Gastón dio un grito. Había visto una vela. Ahí estaba la balsa perdida. Solo faltaba un día para llegar a Australia. Pero nunca llegó. El momento se alargó cinco semanas más. Por fin, Australia. 179 días sin escalas y 483 en total. Un récord mundial. El viaje en balsas más largo de la historia. Demostró en la práctica la posibilidad de la sobrevivencia y convivencia del hombre en estado de náufrago. Así como la técnica precolombina de los huancabilcas del Ecuador como medio de transporte. En todo este tiempo, el respeto entre la tripulación fue absoluto. Demostrando que aún en el medio precario del que sobrevivió, el ser humano puede vivir en paz. Demostro en el medio. Un mensaje profundo. México tiene la verdad. Ambos que aman el mundo. Siempre viene y el mar la vía. En el final. Un archivo de la ciudad Para toda la humanidad En la ciudad de San Juan El paso por la Valle de Santoña Marca la conclusión de un sueño Una caramera que empeñe un viaje en 492 Regresa a su cuarto en 1987 En la ciudad de San Juan Orellana Andador de Guayaquil en 1537 Que con seis balsas navegó arriba arriba con 23 hombres A después caminar 800 kilómetros por encima de los altos Hasta llegar a la selva amazónica El pueblo de Guayaquil como siempre Estaba ahí para apoyarnos y alentarnos en su azarosa y larguísima ruta por todo el Amazonas hasta España Avegaron como ríos Guayas y Balao Los mismos ríos que nos vio partir tres veces con dirección cumpleaña hacia Australia Caminaban con el Espíritu en alto A este pueblo Era el día de los de su marcha En Papallanta Aguaban un chino de otros de altura Caminaban el chino en chino Porque el chino es unido de los pasos Rasgaba las cajas de unidad Y descargaba la interior por la lluvia La que les acompañaría hasta el campamento Donde construirían los galiones Que los llevarían por el Amazonas El Caribe Y el Atlántico Hasta España A los 15 días de construcción Los galiones Los galiones Cuando no es el momento más tenso, es el parque, como lo nombran los carpinteros. Una mala maniobra y todo quedará deshecho. La corriente de ocho muros arrastró a los galones. El viaje sin retorno ha comenzado. Lo único que saben es que alguna vez llegará a la mar. Así es. Por ella no lo ignoraban y dejó el cerebro es el pecal barrio, además del suelo. Su gusto vigila el rumbo, pues ya conoce las peligrosas. ¡Gracias! Rai Gasparlo Carvajal, cronista y compañero de Rellana, hijo de este maravilloso río, ¿quién se podría gloriar Babilonia de sus muros, Nidive de su grandeza, Atenas de sus letras, Constantinopla de su imperio, que Quito las vence por la llave de su cristiandad y por conquistador del mundo, pues a esta ciudad pertenece el descubrimiento del gran río Amazonas. Honor a quien honor merece. A horno de las tres embarcaciones, Cantabria, Ana de Ayala y Quito Amazonas, Vizal Ansari y sus compañeros alcanzaron la bahía de Santander tras cinco meses de navegación. Esa esfera que han probado por lo visto repetidamente el Atlántico, ¿qué resultaba de esa esfera y cuál es el objeto de ella? El objeto principalmente es salvar al hombre en la mar. Entonces la ocasión, principalmente guiado por el interés de Vidal en la mar, de salvar vidas, fue eso lo que me motivó, lo que me acompañó, lo que me hizo acompañar en este viaje. El Alfonso da fina la historia que vital relató sobre estos valores. El propio Alfonso III se abre para dar paso a la mar y a la luz, a esta reina de la mar y de la paz, que venía a pagar una deuda histórica, contraída por Cristóbal Colón, a los presentes mil paraveríes, y un bubón de seda que distinguía a los caballeros de la época, al nivel tribulante que avista la tierra. Y al vio el monumento a Rodrigo, entregaron su adeudo y evocaron su grito. ¡Poligro de tierra! ¡Poligro de tierra! ¡Poligro de tierra! ¡Poligro de tierra! La Bahía de Acapulco, el puerto de abrigo más seguro del mundo, despedía a la mar y delante que iniciaba la ruta del torpaviaje, de Legazpi y Udaneta, y con ello, completaron el sueño de Colón, de llegar a Sipanko, Japón, el lugar de las Islas Encantadas. En la ruta hacia Japón, Kawa sería la única escala. Zarparon rumbo a Kagoshima, primer puerto de los 23 que visitarían en el Japón. 9.000 unidades marinas nos hicieron pensar en Cristóbal Colón, y en aquel 3 de agosto, día de ensarpe del puerto de Palos, se unieron con rumbo a estas islas. Tenían que pasar 496 años hasta este momento, para que se hicieran realidad las cingaduras y el derrotero, planeados por el almirante de la mar, océano. El último puerto, Hiroshima, Japón y su pueblo los conquistó. Después de dos años de navegar, se dirigen a Guayaquil, Ecuador. Bacán, despedaza las cansadas penas. El último puerto de la ciudad 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 de Tomaría un rumbo hacia el puerto de Panos en España, la llegada será el 3 de agosto, fecha en puerto del Sarpeisto en Pueblo de Bolón. Tomaría un rumbo hacia el puerto de Panos en España y la llegada será el 3 de agosto, fecha en puerto del Sarpeisto en España. La cuna de Panos y otros, fecha en puerto de Panos y sus hombres yendo hacia el sueño, América. Solo nos separaron 500 años en este mismo instante, del 3 de agosto de 1492. Sin embargo, en los archivos del flujo, en el presente absoluto, la acción de la simultánea, en la confluencia de los ríos Tintos del Mundo, su monumento vigilante les da la victoria. El proyecto, que ha sido denominado Mar, Hombre y Paz, lleva en lo alto de la embarcación una lantera blanca, en homenaje a la paz y a la comunicación entre los hombres. La navegación por el río de Pueblo, río por donde Sarpa la Colón, 500 años antes, en su primera cintura de regreso a América, y con los sueños hechos en realidad, Pitan, hace un repente de las causas de todas las navegaciones organizadas, en 30 años en contacto con la mar. Las consecuencias positivas y la materialización de estos proyectos, no solo va solamente de uno, sino de todos los tribunales. Las consecuencias positivas y las consecuencias positivas y las consecuencias positivas. Las consecuencias positivas y las consecuencias positivas y las consecuencias positivas. Las consecuencias positivas y las consecuencias positivas y las consecuencias positivas. Las consecuencias positivas y las consecuencias positivas y las consecuencias positivas. Las consecuencias positivas y las consecuencias positivas y las consecuencias positivas. Las consecuencias positivas y las consecuencias positivas y las consecuencias positivas. Y siendo así de la realidad un sueño, un sueño que deseamos para toda la humanidad, la paz del mundo. Cuando todos los órganos o países de este cuerpo entero llamado nuestro sangre, y se hagan como niños, la humanidad tendrá acceso a la gran familia universal, y por fin que pasará par tras la estela de los grandes navegantes cósmicos. Gracias.